¡Buenas tardes! Estamos en Content Américas, aquí en Miami. Patricia Yacin, ¿está bien pronunciado? Sí, Patricia Yacin. En español, Yacin. Su cargo, por favor. Yo soy Senior Vice President de Content Sales para Latinoamérica y Country Manager de Colombia para Warner Bros. Discovery. ¿Está localizada en Colombia? No, estoy basada en Miami. Tenemos aquí oficinas. El Warner Bros. Discovery, la TAM, tiene oficina en San Pablo, en México, en Bogotá, en Buenos Aires, en Chile y en Miami. Son seis oficinas. De estos países, ¿cuál es el que tiene más auge dentro del mundo? Bueno, por un tema numérico, México y Brasil son los países líderes de la región porque son los países más gente. pero tenemos un team muy ecléctico y muy diverso, ¿no? Es decir, siempre soy una de las que dice que uno ve Latinoamérica como una región pero dentro de Latinoamérica hay muchos países y cada uno tiene su particularidad a pesar de que todos hablamos español. No todos los españoles son iguales y culturalmente somos muy indistintos. Entonces es una región muy diversa. No podría decirte que hay un país más importante que otro. Lo que hay es numéricamente países que pesan más porque tienen más población, que son Brasil y México, pero después nosotros atendemos absolutamente toda la región. Dentro de toda esta competencia que hay, y usted lo puede ver aquí en estas conferencias, donde hay muchos compradores, hay mucha gente que también tiene contenido. ¿Cuáles son los contenidos que están dando mucho más realce dentro del interés público? Mira, hay dos visiones. Por esta misma diversidad que tenemos, no todos los contenidos latinos viajan en la misma región, ¿no? Y por un tema histórico y legacy, normalmente los contenidos mexicanos son los contenidos que más distribución internacional han tenido. Y por supuesto, en Estados Unidos hispano hay una mayoría de comunidad mexicana y por lo tanto todo lo que está relacionado con México es lo que en general más exporta o más interés encontramos afuera, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya contenidos muy exitosos peruanos, ecuatorianos, argentinos, chilenos, uruguayos incluso. Es decir, en cada región nosotros tratamos, en cada país, de tener contenido relevante para el país y luego tratar de exportar lo más posible ese contenido. Este término nuevo que se llama Glocal, que le dicen, ¿no? Que es esto global pero con interés local. Estamos muy enfocados en que cada país tenga su contenido propio, su punto de interés, diferente del otro, ¿no? En general, el mundo anglo, especialmente en Estados Unidos, enfocan los latinoamericanos en una sola bolsa. Siempre, en el mundo es así. Y usted ha dado realmente dentro del kit toda la información que cada uno tiene su personalidad diferente, sus slams diferentes, sus costumbres, sus culturas. Entonces, ¿cómo poder patentar esa parte de cada uno dentro de un contexto para que realmente los anglos se... como dicen... Es difícil. Es difícil porque yo creo que hay dos falacias acá. Uno, creer que toda la región es la misma por esta diversidad y otra es creer que el mercado hispano de Estados Unidos es 70% mexicano, 10%, bueno, no me acuerdo los porcentajes, ¿no? El mercado hispano de Estados Unidos no es una suma de, sino que es una combinación. Es decir, US Hispanic no es mexicano, puertorriqueño, dominicano, sudamericano. Es una particularidad que se da en la combinación de todos. Es decir, el colombiano que vive en Estados Unidos no es el mismo colombiano que vive en Colombia, el mexicano que vive en Estados Unidos no es el mismo mexicano. Entonces, hay un error conceptual de creer que todos los hispanos somos lo mismo o que todos los hispanos que vivimos en Estados Unidos somos una suma de los que vivimos en otros lados. Porque cuando uno se muda a Estados Unidos, cambia la manera de vivir y eso cambia nuestra idiosincrasia también. Entonces ya no somos los mismos. No nos gustan las mismas cosas, no tenemos las mismas rutinas, ni los mismos intereses, ni los mismos problemas. Y eso nos hace una comunidad particular. El US Hispanic es US Hispanic. No es 70% mexicano. Por supuesto, si hay más mayoría de mexicanos, hay más influencia. Pero también ahí hay una particularidad que nos distingue del que vive en sus países. Es como cuando uno escribe un artículo y lo traduce. Yo digo, no es cuestión de traducirlo, sino que de interpretarlo. Porque realmente cada uno tiene una parte diferente. De hecho, los periodistas tenemos que atenerlo en muchas cosas del AP. Exacto. Fiction, reglas, neutrales. Así es, así es. Es muy importante para mí que usted me haya dado su opinión. Gracias. Los usuarios comúnmente están en este momento diciendo, queremos más amor, queremos más unidad familiar, no queremos tanta violencia porque nuestros hijos están en este momento disparando. Hay muchas muertes en las escuelas y cosas. Yo creo que eso, la influencia, la visión dentro de filmes, de televisión, series, todo eso, contribuyen a nuestra educación. La enorme responsabilidad que tenemos de hacer cosas que ve mucha gente y que influencian a mucha gente. Yo siempre digo que no hay que olvidarse de que lo que uno decide a veces en la intimidad de una oficina tiene millones de vistas ahí afuera, ¿no? Y impacta de maneras distintas. Entonces, sí somos una industria que tiene que tener una responsabilidad social muy grande sobre lo que hace porque lo que hace nos impacta mucho en la vida de la sociedad. ¿Es un tema que se está tratando en este momento aquí? Constantemente, no, constantemente. Nosotros somos una compañía que creamos contenido. Y somos creadores de contenido. Más allá de eso, luego distribuimos el contenido en plataformas y generamos modelos de negocio y estrategias y lo que sea. Porque lo que somos, nosotros somos una empresa de creación de contenido. Y somos profundamente responsables con lo que hacemos. Creemos que nuestro contenido tiene que impactar positivamente. No significa hacer solamente cosas rojas, rosas, ¿no? Pero sí estamos muy comprometidos. Estamos muy comprometidos con el tema del mensaje de diversidad, de inclusión. Es la temática de todos los días. A eso nos dedicamos. Le agradezco el tiempo que me ha dado en su agenda bien apretada. No, gracias a vos por lo interesarte. Es muy importante para nosotros saber su opinión. Con mucho gusto. Cuando quieras, ahí estoy. Muchas gracias. De nada, gracias a ti.